La ciudad de Guadalajara que llevaba poco tiempo escalando, que me frustraba un montón cuando no encadenaba una vía o no me salía un paso o una secuencia. Y claro, yo creo que en esa época no tenía las herramientas necesarias para gestionar esa frustración, esa energía, ese sentimiento. Al final también escalamos porque nos hace feliz, porque nos gusta. Me encanta, esta vía me encanta. Gracias. Si escoger la pequeñita, cambiar mano bien, con fuerza. Y fiarme del pie, un poco como más inseguridad, que es puro el paso. No sabía que existía esta vía, no estaba en una guía de escalada. Vi la plancha de roca y dije, ahí tiene que haber una vía y si no hay que equiparla, porque es perfecto esto. Quizás no es una vía de grado súper difícil, pero hay muchos otros factores que la hacen complicada para mí. Y también al mismo tiempo es muy atractiva. No hay sectores de escalada cerca o lugares para calentar. Es una vía sola. El tiempo de Dolomitas también es dramático. Llueve casi a diario. Sopla mucho el viento y siempre hace mucho frío. Y eso lo hacen especial. Por eso me inspira tanto. Vindale V explica laления. Vaila V compresion La vivencia Lata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!